La opositora Marlene Chow dijo que cada mujer que decide participar en políticas y elecciones debe de estar consciente a quien representa y que la situación de las mujeres debe estar en su plan de gobierno. Representa a las mujeres de Nicaragua y tiene que estar consciente que los problemas de las mujeres tienen que estar en primer lugar en su plan de gobierno. En este caso, que siempre están escogiendo mujeres para ser vice, es importante que las mujeres, nosotras, las nicaragüenses, estemos claras a qué obedecen esa escogencia de mujeres candidatas a vicepresidenta. Estar claras quién las acompaña, esos hombres que son candidatos a presidente, qué prestigio tienen, qué imagen de honradez, de consecuencia política tienen para aspirar a cargos a presidencia y vicepresidencia. Agrega que no es solo un compromiso político partidario, sino un compromiso reconocido a las mujeres. Las condiciones que se presentan actualmente en Nicaragua no dan una mínima apertura para que las demandas de las mujeres, sobre todo ahora en esta situación crítica, de la violencia contra las mujeres, de los femicidios, de los embarazos en adolescentes, de la falta de trabajo para las mujeres, del sufrimiento de las mujeres campesinas en sus fincas y en sus lugares de trabajo, de las obreras de la maquila. Si no hay conocimiento de eso, yo no creo que sea efectivo esas candidatas a vicepresidencia que se están dando o de las ternas diputaciones que son nombradas de dedo. La ley electoral establece que en dicho proceso a realizarse en el mes de noviembre debe de haber una participación del 50% de mujeres y el 50% de varones. Noticias 12, Darlen Tellez.